De lo que vive el hombre, un relato de León Tolstoy, yo soy la voz que te cuenta. Capítulo 1 Un zapatero que se llamaba Simón, que no tenía ni casa ni tierra perteneciente a su propiedad, vivía con su mujer y sus hijos en una cabaña de campesino, y se ganaba la vida con su trabajo. El trabajo era barato, pero el pan caro, y lo que él ganaba lo gastaba en comer. El hombre y su esposa no tenían sino un solo abrigo de piel de borrego para usarlo durante los días de invierno, e inclusive dicho abrigo estaba todo rasgado y raído, y este era ya el segundo año en el que habían estado deseando comprar pieles de borrego para un nuevo abrigo. Antes de la llegada del invierno, Simón había ahorrado un poco de dinero. Un billete de tres rublos yacía escondido en la caja de su mujer, y clientes del pueblo le debían cinco rublos y veinte copéicas. Así que una mañana se preparó para ir al pueblo a comprar las pieles de borrego. Se puso sobre la camisa el saco de tela de su esposa, y sobre él se puso su propio abrigo de tela. Puso el billete de tres rublos en su bolsillo, cortó una vara de madera de bastón, y salió después del desayuno. Voy a recoger los cinco rublos que me deben, pensó, y con los tres que ya tengo, tendré bastante para comprar pieles de borrego para el abrigo de invierno. Llegó al pueblo y tocó en la cabaña de un campesino, pero el hombre no estaba en casa. La esposa del campesino le prometió que se le pagaría el dinero la siguiente semana, pero que ella, por cuenta propia, no se lo pagaría. Simón entonces se fue a ver a otro campesino, pero éste le juró que no tenía nada de dinero, y se ofrecía pagar únicamente veinte copéicas, que debía por un par de zapatos que Simón había reparado. Simón intentó entonces comprar de fiado las pieles de borrego, pero el comerciante no le tuvo confianza. —Trae el dinero —le dijo—, y entonces podrás llevarte las pieles. Todos sabemos lo que es estar cobrando deudas. De modo que todo el negocio que el zapatero logró hacer fue obtener veinte copéicas por las botas que había reparado, y llevarse un par de botas de fieltro que un campesino le dio para que le pusiera suelas de cuero. Simón se sintió desolado. Se gastó las veinte copéicas en vodka y se encaminó hacia su casa sin haber comprado las pieles. Por la mañana había sentido la escarcha, pero ahora, después de haber bebido vodka, sentía calor inclusive sin un abrigo de piel de borrego. Recorrió con dificultad el camino, golpeando con su bastón la tierra congelada, meciendo las botas de fieltro con la otra mano y hablándose a sí mismo. —Tengo calor —se dijo—, aunque no tenga ningún abrigo de piel de borrego. Me tomé unas gotas y éstas corren por todas mis venas. No necesito pieles de borrego. Sigo igual y no necesito preocuparme por nada. Esa es la clase de persona que soy yo. ¿Qué me importa? Puedo vivir sin pieles de borrego. No las necesito. De seguro que mi esposa se va a irritar. Y a decir verdad, es una vergüenza. Uno trabaja todo el día y luego no le pagan. Pero basta. Si no me pagas el dinero, te aseguro que yo te desuello, que me mueras y no. —¿Cómo es eso? Él paga veinte copéicas cada vez. ¿Qué puedo hacer con veinte copéicas? Bebérmelas. Eso es todo lo que se puede hacer. No tengo nada. —Dice—, puede ser. Pero ¿qué pasa conmigo? Tú tienes casa, ganado y todo. Yo solo tengo lo que llevo puesto. Tú tienes granos de tu propia cosecha. Yo tengo que comprar cada grano. Haga lo que haga. Tengo que gastar tres rublos por semana solamente en pan. Llego a mi casa y encuentro que ya se acabó el pan. Y tengo que soltar otro rublo y medio. Así que paga. Simplemente lo que me debes. Y basta de tonterías. Para entonces ya casi había llegado al santuario, ubicado al borde de la carretera. Al levantar la vista, vio algo blancuzco detrás del santuario. La luz del día se desvanecía, y el zapatero clavó la mirada sin poder determinar de qué se trataba. No había ninguna piedra blanca aquí antes. ¿Será una res? No parece una res. Tiene una cabeza como la de un hombre, pero es demasiado blanca. ¿Y qué podría estar haciendo un hombre allí? Se acercó de modo que la cosa resultaba ya claramente visible. Para su sorpresa, se trataba realmente de un hombre, vivo o muerto, sentado y desnudo, recargado sin moverse sobre el santuario. El terror se apoderó del zapatero y pensó. Alguien lo mató, lo desvalijó y lo dejó allí. Si me entrometo en esto, de seguro que voy a tener problemas. El zapatero, entonces, se fue. Pasó frente al sepulcro, de modo que no podía ver al hombre. Cuando ya había avanzado un poco, volvió la mirada, y vio que el hombre ya no se recargaba en el sepulcro, sino que se movía como si estuviera dirigiendo su mirada hacia él. El zapatero sintió más miedo que antes, y pensó. ¿Me vuelvo hacia él, o sigo mi camino? Si me acerco, algo espantoso puede sucederme. ¿Quién sabe quién será este sujeto? No vino a estos lugares para nada bueno. Si me acerco, se me puede echar encima y estrangularme, y no habrá modo de que escape. Y si no, será de todos modos un peso para mí. ¿Qué puedo hacer por él? No le puedo dar mis últimas ropas. El cielo me asista para escapar. El zapatero, entonces, se volvió apresuradamente, dejando el santuario detrás de él, cuando de pronto le remordió la conciencia y se detuvo en la carretera. ¿Qué estás haciendo, Simón? Se dijo. Ese hombre puede estar muriéndose por no tener nada, y tú huyes asustado. ¿Eres tan rico acaso que tienes miedo de los ladrones? ¡Ay, Simón, qué vergüenza! Y entonces se volteó y se encaminó hacia el hombre. Capítulo 2 Simón se acercó al forastero. Lo miró y vio que era un joven en buen estado físico, sin daños en el cuerpo, pero que, evidentemente, estaba congelándose y espantado, y que se había sentado allí, apoyándose en la pared, sin voltear hacia arriba para ver a Simón, como si estuviera demasiado débil para levantar los ojos. Simón se acercó a él, y entonces el hombre pareció despertarse. Volvió su cabeza, abrió los ojos y examinó la cara de Simón. Esa sola mirada pastó para que Simón sintiera afecto por el hombre. Aventó las botas de fieltro al piso, se quitó el cinturón, lo dejó sobre las botas, y se quitó su abrigo de tela. No es hora de hablar, dijo. Vamos, ponte de inmediato este abrigo. Y Simón tomó al hombre por los codos, y me ayudó a levantarse. Mientras se sostenía, Simón vio que su cuerpo estaba limpio y en buenas condiciones, sus manos y pies bien proporcionados, y su cara buena y amable. Puso su abrigo sobre los hombros del hombre, pero éste no podía encontrar las mangas. Simón guió sus brazos hacia ellas, y poniéndole bien el abrigo, lo arropó con fuerza, apretando su cinturón en la talla del hombre. Simón, inclusive, se quitó su gorra agujereada, para ponerla en la cabeza del hombre aquel, pero entonces sintió frío en su propia cabeza, y pensó. Yo soy calvo, en tanto que él tiene largos cabellos rizados. Se volvió entonces a poner su gorra. Será mejor darle algo para sus pies. Pensó, y entonces hizo que el hombre se sentara, y lo ayudó a ponerse las botas. Eso es, amigo, ahora muévete para que te calientes, después arreglaremos otros asuntos. ¿Puedes caminar? El hombre se levantó, y miró gentilmente a Simón, pero no podía decir ni una palabra. —¿Por qué no hablas? —dijo Simón—. Hace demasiado frío para quedarse aquí. Tenemos que irnos a casa. Ten, toma mi bastón, y si te sientes débil, apóyate en él. Ahora, adelante. El hombre empezó a caminar, y se movió con facilidad, sin retrasarse. Mientras avanzaban, Simón le preguntó. —¿Y de dónde eres? —No soy de esta región. —Así lo pensé. Conozco a la gente de por aquí. Pero ¿cómo fue que llegaste hasta el santuario? —No puedo decirlo. —¿Te maltrataron? —Nadie me maltrató. Dios me castigó. —Desde luego que Dios manda en todo, pero de todos modos, tendrás que encontrar comida y un lugar donde guarecerte, a donde quieres ir. Me da lo mismo. Simón estaba asombrado. El hombre no hablaba como los delincuentes ni los pillos, sino dulcemente. Y, sin embargo, no dio ninguna información acerca de sí mismo. Simón pensó. —¿Quién sabe qué habrá pasado? Y le dijo al extranjero. —Bueno, entonces ven a mi casa, y por lo menos te calentarás un poco. Simón caminó hacia su casa, y el extraño se mantuvo junto a él, caminando a su lado. El viento arreció, y Simón sintió frío debajo de su camisa. Para entonces ya había pasado su borrachera, y estaba empezando a sentir la helada. Siguió caminando, jadeando, y apretando el abrigo de su mujer a su cuerpo, y pensó para sí. —Eso es. Háblame de pieles de cordero. Salí para buscar pieles de cordero, y regreso a casa sin ni siquiera un abrigo en mi espalda. Y lo que es peor, traigo un tipo desnudo. No le va a gustar nada a matrena. Y cuando pensó en su mujer, se sintió triste. Pero cuando miraba al forastero, y recordaba cómo éste lo había visto allá en el santuario, su corazón estaba contento. Capítulo 3 Ese día la esposa de Simón tenía todo listo desde muy temprano. Había cortado leña, traído agua, dado de comer a los niños, había comido su propia comida, y se había luego puesto a pensar. Se preguntaba cuándo debería cocer más pan, si en ese momento o al día siguiente. Quedaba todavía un pedazo grande. Si Simón comió algo en el pueblo, pensó, y no cena mucho, quedará pan para otro día. Pesó una vez y otra vez el pedazo de pan y pensó, ya no haré más el día de hoy. Tenemos harina sólo para un pedazo más. Nos las arreglaremos para que dure hasta el viernes. De este modo, matrena apartó el pan y se sentó a la mesa para remendar la camisa de su esposo. Mientras trabajaba, pensaba cómo estaría su esposo comprando las pieles para el abrigo de invierno. Con tal de que el comerciante no lo engañe, el bonachón de mi esposo es demasiado simple. Él no le haría trampa a nadie, pero a él cualquier niño lo engaña. Ocho rublos es mucho dinero. A ese precio debería conseguir un buen abrigo. No uno de piel curtida, sino un buen abrigo de invierno. ¡Qué duro resultó el invierno pasado sin un abrigo caliente! No podía ni bajar al río ni ir a ningún lado. Cuando él salía, se ponía todo lo que teníamos. Pero ya no quedaba nada para mí. No se fue hoy muy temprano, pero ya es hora de que estuviera de regreso. Espero que no se haya ido de juerga. Apenas sabía Matrena pensado esto, cuando se oyeron pasos en el umbral de la casa, y alguien entró. Matrena dejó su aguja en lo que estaba haciendo, y salió al pasillo. Allí vio a dos hombres, a Simón, y con él a un hombre sin gorro, y con unas botas de fieltro puestas. Matrena se dio cuenta de inmediato de que su esposo olía alcohol. —Eso es —pensó—, estuvo bebiendo. Y cuando vio que no llevaba puesto ningún abrigo, que sólo tenía su saco, que no traía consigo ningún paquete, que estaba parado allí en silencio, y que parecía avergonzarse, el corazón se le oprimió. —Se bebió el dinero —pensó—, y se fue de juerga con un desconocido que ahora trae a casa sin venir con nada. Matrena los dejó pasar. Los siguió y vio que el forastero era un joven delgado, y que llevaba puesto el abrigo de su esposo. No se veía ninguna camisa debajo del abrigo, y no tenía gorro. Una vez que entró, se quedó de pie sin moverse, y sin levantar la mirada. Y Matrena pensó, —Debe ser un mal hombre, tiene miedo. Matrena frunció el cejo, se paró junto a la estufa esperando a ver qué harían. Simón se quitó su gorro, y se sentó en el banco, como si todo estuviera perfectamente en orden. —¡Vamos, Matrena! ¡Si la cena ya está lista, sírvenosla! Matrena murmuró algo para sus adentros, y no se movió, sino que se quedó donde estaba, junto a la estufa. Vio primero a uno, y luego al otro, y sólo movió la cabeza. Simón se percató de que su esposa estaba nonadada, pero trató de hacer caso omiso de ello. Haciendo como que no se daba cuenta de nada, tomó al forastero del brazo. —¡Siéntate, amigo! —le dijo. —¡Vamos a cenar algo! El forastero se sentó en el banco. —¿No has cocinado nada para nosotros? —preguntó Simón. La furia de Matrena estalló. —He cocinado, pero no para ti. Me da la impresión de que te viviste el seso. Te fuiste a comprar un abrigo de piel de borrego, y regresas sin ni siquiera el abrigo que llevabas puesto, y de paso traes a la casa a un vagabundo desnudo. No tengo cena para borrachos como tú. —Ya basta, Matrena. Mantén la lengua tranquila. Harías mejor en preguntar qué clase de hombre. ¿Me vas a decir qué hiciste con el dinero? Simón hurgó en el bolsillo de su saco, sacó el billete de tres rublos y lo desdobló. —¡Aquí está el dinero! Trifonov no pagó, pero promete hacerlo pronto. Matrena se enojó aún más. No había traído ninguna piel de borrego, pero en cambio sí le había dado su único abrigo a un sujeto desnudo, e incluso lo había traído a su casa. De mala gana cogió el billete que estaba sobre la mesa para ponerlo a salvo, y dijo. —¡No tengo cena para ustedes! No podemos estar alimentando a todos los borrachos desnudos del mundo. —Ya está bien, Matrena. Controla la lengua. Primero oye lo que este hombre tiene que decir. —Mucha sabiduría no escucharé de los labios de un borracho. Tenía razón en no querer casarme contigo, un borracho. La mantelería y la ropa que mi madre me dio te la bebiste, y ahora acabas de ir a comprar un abrigo y también te lo bebes. Simón trató de explicarle a su esposa que sólo se había gastado veinte copéicas. Intentó decirle cómo había encontrado al sujeto, pero Matrena no estaba dispuesta a dejarle decir una sola palabra. Hablaba como un papagayo, y traía a colación cosas que habían sucedido hace doce años. Matrena habló y habló, y por último se abalanzó sobre Simón, y lo agarró por la manga. —Dame mi saco. Es el único que tengo, y ahora, claro, sientes que necesitas quitármelo y ponértelo tú. Dámelo, perro sarnoso, y que te lleve el diablo. Simón se quitó el saco y empezó a voltear al derecho una de las mangas. Matrena le arrebató el saco y rasgó una costura. Matrena rápidamente lo tomó, se lo aventó a la cabeza y se fue hacia la puerta. Su primera intención había sido la de salirse, pero se detuvo indecisa. Quería dar rienda suelta a su coraje, pero también quería enterarse de qué clase de hombre era el forastero. Matrena se detuvo, y dijo, si fuera un buen hombre, no estaría desnudo, ni siquiera tiene una camisa. Si estuviera bien, dirías dónde te encontraste con él. —Esto es justo lo que estoy tratando de decirte —dijo Simón—, cuando llegué al santuario, lo vi sentado desnudo y congelado. No hace buen tiempo para sentarse desnudo. Dios me envió hacia él, o habría perecido. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo saber lo que podría haberle ocurrido? Así que lo tomé, lo vestí y lo llevé. No te enfades, Matrena. Es un pecado. Recuerda que todos debemos morir algún día. A Matrena se le ocurrieron palabras de enfado, pero miró al forastero y guardó silencio. Se sentó en el borde del banco, inmóvil, con las manos cruzadas sobre las rodillas, la cabeza caída sobre el pecho, los ojos cerrados y las cejas fruncidas, como si le doliera. Matrena guardó silencio, y Simón dijo, Matrena, no tienes amor de Dios. Matrena escuchó estas palabras, y al mirar al desconocido, su corazón se ablandó de repente hacia él. Volvió de la puerta, y dirigiéndose al horno, sacó la cena. Matrena puso una taza sobre la mesa, y sirvió un poco de kebás. Luego sacó el último trozo de pan, y puso un cuchillo y cucharas. —¡Come, si quieres! —dijo. Simón atrajo al forastero hacia la mesa. —¡Toma tu lugar, joven! —dijo. Simón cortó el pan, lo desmenuzó en el caldo, y comenzaron a comer. Matrena se sentó en la esquina de la mesa, apoyando la cabeza en la mano y mirando al forastero. Matrena se compadeció del forastero, y empezó a sentir cariño por él, y al instante el rostro del forastero se iluminó. Sus cejas ya no estaban inclinadas, levantó los ojos y sonrió a Matrena. Cuando terminaron de cenar, la mujer recogió las cosas, y comenzó a interrogar al forastero. —¿De dónde eres? —dijo ella. —No soy de estas tierras. —¿Pero cómo has llegado a estar en el camino? —No puedo decirlo. —¿Te ha robado a alguien? —Dios me castigó. —¿Y estabas allí desnudo? —Sí, desnudo y helado. Simón me vio y se apiadó de mí. Se quitó su abrigo y me lo puso encima, y me trajo aquí. Y tú me has alimentado, me has dado de beber, y te has apiadado de mí. Dios te recompensará. Matrena se levantó, cogió de la ventana la vieja camisa de Simón, que había estado remendando, y se la dio al forastero. También sacó un par de pantalones para él. —Veo que no tienes camisa. Ponte esto y acuéstate donde quieras, en el desván o en el horno. El forastero se quitó el abrigo, se puso la camisa y se acostó en el desván. Matrena apagó la vela, cogió el abrigo y subió hasta donde yacía su marido. Matrena se tapó con las faldas del abrigo y se acostó, pero no pudo dormir. No podía quitarse al desconocido de la cabeza. Cuando recordaba que él se había comido el último trozo de pan, y que no había ninguno para mañana, y pensaba en la camisa y los pantalones que había regalado, se sentía apenada. Pero cuando recordaba cómo había sonreído él, su corazón se alegraba. Matrena estuvo mucho tiempo despierta, y se dio cuenta de que Simón también lo estaba. Atrajo el abrigo hacia él. —Simón, ¿y bien? Has comido lo último del pan, y no he puesto ninguno a subir. No sé qué haremos mañana. Tal vez pueda pedirle algo a la vecina Marta. Si estamos vivos encontraremos algo que comer. La mujer se quedó quieta un rato, y luego dijo. —Parece un buen hombre, pero ¿por qué no nos dice quién es? —Supongo que tiene sus razones. —Simón. —Y bien, nosotros damos, pero ¿por qué nadie nos da nada? Simón no supo qué decir, así que sólo dijo. —Dejemos de hablar. Y se dio la vuelta y se fue a dormir. Capítulo 5 Por la mañana Simón se despertó. Los niños seguían durmiendo. Su mujer había ido a casa del vecino a pedirle pan. Sólo el forastero estaba sentado en el banco, vestido con la camisa y los pantalones viejos, y mirando hacia arriba. Su rostro estaba más brillante que el día anterior. Simón le dijo. —Bueno, amigo, el vientre quiere pan y el cuerpo desnudo ropa. Hay que trabajar para vivir. ¿Qué trabajo conoces? —No sé ninguno. Esto sorprendió a Simón, pero dijo. —Los hombres que quieren aprender pueden aprender cualquier cosa. —Los hombres trabajan, y yo también trabajaré. —¿Cómo te llamas? —Miguel. —Bueno, Miguel, si no quieres hablar de ti, eso es asunto tuyo, pero tendrás que ganarte la vida por ti mismo. Si trabajas como te digo, te daré comida y alojamiento. —Que Dios te recompense. Aprenderé. Enséñame lo que tengo que hacer. Simón cogió un hilo, se lo puso alrededor del pulgar, y empezó a retorcerlo. —Es muy fácil. Mira. Miguel lo observó. Puso un poco de hilo alrededor de su propio pulgar de la misma manera, captó la destreza, y retorció el hilo también. Luego Simón le mostró cómo encerar el hilo. Esto también lo dominó Miguel. A continuación, Simón le enseñó a roscar la cerda y a coser, y esto también lo aprendió enseguida. Todo lo que Simón le enseñaba, lo entendía enseguida, y al cabo de tres días trabajaba, como si hubiera cosido botas toda su vida. Trabajaba sin parar y comía poco. Cuando terminaba el trabajo se sentaba en silencio, mirando hacia arriba. Apenas salía a la calle, sólo hablaba cuando era necesario, y no bromeaba ni reía. Nunca le vieron sonreír, salvo aquella primera noche en que Matrena les dio de cenar. Día a día, y semana a semana, el año fue pasando. Miguel vivía y trabajaba con Simón. Su fama se extendió hasta el punto de que la gente decía que nadie cosía las botas con tanta pulcritud y solidez como el obrero de Simón, Miguel, y de toda la comarca la gente acudía a Simón a por sus botas, y él empezó a tener una buena posición económica. Un día de invierno, mientras Simón y Miguel trabajaban, se acercó a la cabaña a un carruaje con tres caballos y campanas, se asomaron a la ventana, el carruaje se detuvo ante su puerta, un fino criado bajó de la caja y abrió la puerta, un caballero con un abrido de piel, se bajó y se acercó a la cabaña de Simón. Matrena se levantó y abrió la puerta de par en par. El caballero se inclinó para entrar en la cabaña, y cuando se levantó de nuevo, su cabeza casi llegaba al techo, y parecía llenar su extremo de la habitación. Simón se levantó, se inclinó y miró al caballero con asombro. Nunca había visto a nadie como él, el propio Simón era delgado, Miguel era flaco, y Matrena estaba seca como un hueso, pero aquel hombre era como alguien de otro mundo, con la cara roja, corpulento, con un cuello como el de un toro, y con un aspecto totalmente como si estuviera fundido en hierro. El caballero resopló, se quitó el abrigo de piel, se sentó en el banco y dijo, —¿Quién de vosotros es el maestro zapatero? —Soy yo, excelencia —dijo Simón, adelantándose. Entonces el caballero gritó a su mozo, —¡Eh, Fezka, trae el cuero! El criado entró corriendo trayendo un paquete. El caballero cogió el paquete y se lo puso sobre la mesa. —¡Desátalo! —dijo. El muchacho lo desató. El caballero señaló el cuero. —¡Mira, zapatero! —dijo. —¿Ves este cuero? —Sí, su señoría. —¿Pero sabes qué tipo de cuero es? Simón palpó el cuero y dijo, —¡Es un buen cuero! —Bueno, en efecto. Pero, tonto, nunca has visto un cuero así en tu vida. Es alemán y cuesta veinte rublos. Simón se asustó y dijo, —¿Dónde iba a ver yo un cuero así? —Así es. Ahora, ¿puedes convertirlo en botas para mí? —Sí, excelencia, puedo. Entonces el caballero le gritó, —Puedes, puedes. Bueno, recuerda para quién las vas a hacer y de qué cuero se trata. Tienes que hacerme unas botas que me sirvan durante un año, sin que pierdan su forma ni se descosan. Si puedes hacerlo, toma el cuero y córtalo. Pero si no puedes, dilo. Te advierto ahora que si tus botas se descosen o pierden la forma antes de un año, haré que te metan en la cárcel. Si no se rompen o pierden la forma durante un año, te pagaré diez rublos por tu trabajo. Simón estaba asustado y no sabía qué decir. Miró a Miguel y dándole un codazo le susurró, —¿Acepto el trabajo? Miguel asintió con la cabeza como diciendo, —Sí, tómalo. Simón hizo lo que Miguel le aconsejó, y se comprometió a hacer unas botas que no perdieran la forma ni se rajaran en todo un año. Llamando a su criado, el caballero le dijo que se quitara la bota de la pierna izquierda, que estiró. —Toma mi medida —dijo. Simón cosió una medida de papel de diecisiete pulgadas, la alisó, se arrodilló, se limpió bien las manos en el delantal, para no ensuciar el calcetín del caballero, y empezó a medir. Midió la suela, el empeine, y empezó a medir la pantorrilla, pero el papel era demasiado corto. La pantorrilla era tan gruesa como una viga. —Ten cuidado de que no te apriete demasiado la pierna. Simón cosió otra tira de papel. El caballero movió los dedos del pie en el calcetín, mirando a los que estaban en la cabaña, y al hacerlo se fijó en Miguel. —¿A quién tienes ahí? —preguntó—. Este es mi obrero, va a coser las botas. —Ten cuidado —dijo el caballero a Miguel—. Recuerdo hacerlas para que me duren un año. Simón también miró a Miguel, y vio que éste no miraba al caballero, sino que miraba hacia la esquina detrás del caballero, como si viera a alguien allí. Miguel miró y miró, y de repente sonrió, y su rostro se iluminó. —¿De qué te ríes, tonto? —preguntó el caballero—. Será mejor que te ocupes de que las botas estén listas a tiempo. —Estarán listas a tiempo—dijo Miguel. —No te preocupes—dijo el caballero, y se puso las botas y el abrigo de piel, se envolvió con éste y se dirigió a la puerta. Pero se olvidó de agacharse, y se golpeó la cabeza contra el dintel. Maldijo y se frotó la cabeza. Luego se sentó en el carruaje y se marchó. Cuando se hubo ido, Simón dijo, —Ahí tienes una figura de hombre para ti. No podrías matarlo con un mazo. Casi derriba el dintel. Pero poco daño le hizo. Y Matrena dijo, —Viviendo como vive, ¿cómo no va a fortalecerse? La misma muerte no puede tocar una roca como esa. CAPÍTULO 7 Entonces Simón le dijo a Miguel, —Bien, hemos aceptado el trabajo. Pero debemos procurar no meternos en problemas con él. El cuero es caro, y el caballero tiene mal genio. No debemos cometer errores. Vamos, tu ojo es más fiel, y tus manos se han vuelto más ágiles que las mías. Así que toma esta medida y recorta las botas. Yo terminaré la costura restante. Miguel hizo lo que le dijeron. Tomó el cuero, lo extendió sobre la mesa, lo dobló en dos, tomó un cuchillo y comenzó a recortar. Matrena se acercó y le observó cortar, y se sorprendió al ver cómo lo hacía. Matrena estaba acostumbrada a ver cómo se hacían las botas, y miró, y vio que Miguel no estaba cortando el cuero para las botas, sino que lo estaba cortando en redondo. Quiso decir algo, pero pensó para sí misma, —Quizá no entienda cómo se hacen las botas de caballero. Supongo que Miguel sabe más al respecto, y yo no me entrometeré. Una vez que Miguel hubo cortado el cuero, tomó un hilo y comenzó a coser, no con dos extremos, como se cosen las botas, sino con un solo extremo, como para las zapatillas blandas. De nuevo Matrena se extrañó, pero de nuevo no interfirió. Miguel cosió sin cesar hasta el mediodía. Entonces Simón se levantó para cenar, miró a su alrededor, y vio que Miguel había hecho zapatillas con el cuero del caballero. —¡Ah! —gimió Simón, y pensó—, ¿cómo es posible que Miguel, que lleva un año entero conmigo y nunca ha cometido un error, haga una cosa tan espantosa? El caballero pidió botas altas, ribeteadas, con la parte delantera entera, y Miguel ha hecho unas zapatillas blandas con suela sencilla, y ha desperdiciado el cuero. —¿Qué voy a decirle al caballero? Nunca podré reemplazar un cuero como éste? Y le dijo a Miguel. —¿Qué haces, amigo? Me has arruinado. Sabes que el caballero pidió botas altas, pero mira lo que has hecho. Apenas había comenzado a reprender a Miguel, cuando, ratat, sonó la argolla de hierro que colgaba de la puerta. Alguien llamaba. Miraron por la ventana. Un hombre había llegado a caballo, y estaba sujetando el caballo. Abrieron la puerta, y entró el criado que había estado con el caballero. —Buenos días —dijo. —Buenos días —respondió Simón—. ¿Qué podemos hacer por usted? Mi señora me ha enviado por las botas. —¿Qué pasa con las botas? Pues que mi amo ya no las necesita. Ha muerto. —¿Es posible? No vivió para llegar a casa después de dejarte, sino que murió en el carruaje. Cuando llegamos a casa, y los criados vinieron a ayudarle a bajar, se revolcó como un saco. Ya estaba muerto, y tan rígido que apenas se le podía sacar del carruaje. Mi señora me envió aquí, diciendo, —Díganle al zapatero que el caballero que le encargó botas y dejó el cuero para ellas, ya no necesita las botas, sino que debe hacer rápidamente unas zapatillas blandas para el cadáver. —Espera a que estén listas y tráelas contigo. —Y para eso he venido. Miguel recogió los restos del cuero, los enrolló, cogió las zapatillas blandas que había hecho, las unió con una palmada, las limpió con el delantal, y se las entregó, junto con el rollo de cuero, al criado, que las cogió y dijo, —Adiós, señores, y buen día para ustedes. Capítulo 8 Pasó otro año y otro, y Miguel vivía ya su sexto año con Simón. Vivía como antes, no iba a ninguna parte, sólo hablaba cuando era necesario, y sólo había sonreído dos veces en todos esos años, una vez cuando Madrena le daba comida, y una segunda vez cuando el Señor estaba en su cabaña. Simón estaba más que satisfecho con su obrero. Ahora nunca le preguntaba de dónde venía, y sólo temía que Miguel se fuera. Un día, estaban todos en casa, Madrena ponía ollas de hierro en el horno, los niños corrían por los bancos y miraban por la ventana. Simón cosía en una ventana, y Miguel se abrochaba un tacón en la otra. Uno de los niños corrió a lo largo del banco hacia Miguel, se apoyó en su hombro, y miró por la ventana. Mira, tío Miguel, hay una señora con niñas pequeñas, parece que viene hacia aquí, y una de las niñas escoja. Cuando el niño dijo eso, Miguel dejó su trabajo, se volvió hacia la ventana, y miró hacia la calle. Simón se sorprendió. Miguel no solía mirar a la calle, pero ahora se apretaba contra la ventana, mirando algo. Simón se sorprendió. Miguel no solía mirar a la calle, pero ahora se apretaba contra la ventana, mirando algo. Simón también se asomó, y vio que una mujer, bien vestida, se acercaba realmente a su cabaña, llevando de la mano a dos niñas con abrigos de piel y chales de lana. Apenas se podía distinguir a las niñas, salvo que una de ellas estaba lisiada de la pierna izquierda, y caminaba acojeando. La mujer salió al porche, y entró en el pasillo. Tanteando la entrada, encontró el pestillo, que levantó y abrió la puerta. Dejó que las dos chicas entraran primero, y la siguió al interior de la cabaña. Buenos días, buena gente. Por favor, pasen, dijo Simón. ¿Qué podemos hacer por ustedes? La mujer se sentó junto a la mesa. Las dos niñas se apretaron contra sus rodillas, temerosas de la gente de la cabaña. Quiero que se hagan zapatos de cuero para estas dos niñas, para la primavera. Podemos hacerlo. Nunca hemos hecho zapatos tan pequeños, pero podemos hacerlos, ya sean zapatos ribeteados, o con volumen de negocio, forrados de lino. Mi hombre, Miguel, es un maestro en el trabajo. Simón miró a Miguel, y vio que había dejado su trabajo, y estaba sentado con los ojos fijos en las niñas. Simón se sorprendió. Era cierto que las niñas eran bonitas, de ojos negros, regordetas y de mejillas sonrosadas, y que llevaban bonitos pañuelos y abrigos de piel. Pero, aun así, Simón no podía entender por qué Miguel las miraba así, como si las conociera de antes. Estaba desconcertado, pero siguió hablando con la mujer y arreglando el precio. Una vez fijado, preparó la medida. La mujer levantó a la niña coja sobre su regazo, y le dijo, Toma dos medidas de esta niña. Haz un zapato para el pie cojo, y tres para el sano. Ambos tienen el mismo tamaño de pies, son gemelos. Simón tomó la medida, y hablando de la niña coja, dijo, ¿Cómo le ha ocurrido? Es una niña tan bonita, nació así. No, su madre le aplastó la pierna. Entonces Matrena intervino. Se preguntó quién era esa mujer, y de quién eran los niños. Así que dijo, ¿No eres tú su madre, entonces? No, mi buena mujer, no soy su madre, ni tengo ningún parentesco con ellos. Eran totalmente extraños para mí, pero los adopté. No son hijos tuyos, y sin embargo, les tienes tanto cariño. ¿Cómo puedo evitar tenerles cariño? Los alimenté a ambos con mis propios pechos. Tuve un hijo propio, pero Dios se lo llevó. No le tenía tanto cariño como a ellos. Entonces, ¿de quién son los hijos? Capítulo 9 La mujer, tras empezar a hablar, les contó toda la historia. Hace unos seis años que murieron sus padres, ambos en una semana. Su padre fue enterrado el martes, y su madre murió el viernes. Estos huérfanos nacieron tres días después de la muerte de su padre, y su madre no vivió ni un día más. Mi marido y yo vivíamos entonces como campesinos en el pueblo. Éramos vecinos de ellos. Nuestro patio estaba al lado del suyo. Su padre era un hombre, solitario, un cortador de madera en el bosque. Un día, al talar árboles, le cayó uno encima. Cayó sobre su cuerpo y le aplastó los intestinos. Apenas lo llevaron a casa, su alma se fue a Dios. Y esa misma semana, su mujer dio a luz a dos gemelas, estas pequeñas. Era pobre y estaba sola. No tenía nadie, ni joven ni viejo con ella. Sola las dio a luz, y sola encontró la muerte. A la mañana siguiente fui a verla. Pero cuando entré en la cabaña, ella, la pobre, ya estaba descarnada y fría. Al morir había rodado sobre esta niña, y se había aplastado la pierna. La gente del pueblo vino a la cabaña, lavó el cuerpo, la acostó, hizo un ataúd y la enterró. Eran buenas personas. Los bebés se quedaron solos. ¿Qué se iba a hacer con ellos? Yo era la única mujer que tenía un bebé en ese momento. Estaba amamantando a mi primogénito de ocho semanas. Así que me los llevé durante un tiempo. Los campesinos se reunieron, y pensaron y pensaron qué hacer con ellos. Y al final me dijeron, Por el momento, María, es mejor que te quedes con las niñas, y más adelante arreglaremos qué hacer con ellas. Así que amamanté a la sana en mi pecho, pero al principio no alimenté a la lisiada. Supuse que no viviría. Pero luego pensé, ¿por qué ha de sufrir la pobre inocente? Me compadecí de ella y comencé a alimentarla. Y así alimenté a mi propio hijo, y a estos dos, los tres, con mi propio pecho. Era joven y fuerte, y tenía buena comida, y Dios me dio tanta leche que a veces incluso rebosaba. A veces solía alimentar a dos a la vez, mientras el tercero esperaba. Cuando uno tenía suficiente, amamantaba al tercero. Y Dios lo dispuso de tal manera que estos crecieron, mientras que el mío fue enterrado antes de cumplir los dos años. Y no tuve más hijos, aunque prosperamos. Ahora mi marido trabaja para el comerciante de maíz en el molino. La paga es buena, y estamos bien. Pero no tengo hijos propios. ¿Y qué sola me siento sin estas niñas? ¿Cómo puedo evitar amarlas? Son la alegría de mi vida. Apretó a la niña coja contra ella con una mano, mientras con la otra le secaba las lágrimas de las mejillas. Y Matrena suspiró, y dijo, Es cierto el proverbio que dice, Uno puede vivir sin padre o madre, pero no puede vivir sin Dios. Así hablaban juntos, cuando de repente toda la cabaña se iluminó, como por un rayo de verano desde el rincón, donde estaba sentado Miguel. Todos miraron hacia él, y lo vieron sentado, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando hacia arriba, y sonriendo. Capítulo 10 La mujer se fue con las niñas. Miguel se levantó del banco, dejó su trabajo y se quitó el delantal. Luego, inclinándose hacia Simón y su esposa, dijo, Adiós, señores, Dios me ha perdonado. Yo también os pido perdón por todo lo que hayáis hecho mal. Y vieron que una luz brillaba desde Miguel, y Simón se levantó, se inclinó ante Miguel, y dijo, Veo, Miguel, que no eres un hombre común, y no puedo retenerte ni cuestionarte. Solo dime esto. ¿Cómo es que cuando te encontré y te llevé a casa, estabas sombrío, y cuando mi mujer te dio de comer, le sonreíste y te animaste? Luego, cuando el Señor vino a pedir las botas, volviste a sonreír y te animaste aún más. Y ahora, cuando esta mujer trajo a las niñas, sonreíste por tercera vez y te volviste tan brillante como el día. Dime, Miguel, ¿por qué brilla tanto tu rostro, y por qué sonreíste esas tres veces? Y Miguel respondió, La luz brilla en mí porque he sido castigado, pero ahora Dios me ha perdonado. Y sonreí tres veces, porque Dios me envió a aprender tres verdades, y las he aprendido. Una la aprendí cuando tu mujer se compadeció de mí, y por eso sonreí la primera vez. La segunda la aprendí cuando el rico pidió las botas, y entonces volví a sonreír. Y ahora, cuando vi a esas niñas, aprendí la tercera y última verdad, y sonreí por tercera vez. Y Simón dijo, Dime, Miguel, ¿por qué te castigó Dios, y cuáles fueron las tres verdades, para que yo también las conozca? Y Miguel respondió, Dios me castigó por desobedecerle. Yo era un ángel en el cielo, y desobedecí a Dios. Dios me envió a buscar el alma de una mujer. Volé a la tierra y vi a una mujer enferma, que yacía sola, y que acababa de dar a luz a dos niñas gemelas. Se movían débilmente al lado de su madre, pero ella no podía levantarlas hacia su pecho. Cuando me dio, comprendió que Dios me había enviado por su alma, y lloró. Y dijo, Ángel de Dios, acaban de enterrar a mi marido, muerto por la caída de un árbol. No tengo ni hermana, ni tía, ni madre. Nadie que cuide de mis huérfanos. No te lleves mi alma. Deja que amamante a mis hijos, que los alimente, y que los ponga en pie antes de morir. Los niños no pueden vivir sin padre ni madre. Y le hice caso. Puse a uno de los niños en su pecho, y entregué al otro en sus brazos, y volví al Señor en el cielo. Volé hacia el Señor, y dije, No puede tomar el alma de la madre. A su marido lo mató un árbol. La mujer tiene mellizos, y ruega que no se lleve su alma. Ella dice, Deja que amamante y alimente a mis hijos, y que los ponga en pie. Los niños no pueden vivir sin padre ni madre. No he tomado su alma. Y Dios dijo, Toma el alma de la madre, y aprende tres verdades. Aprende lo que habita en el hombre, lo que no se le da al hombre, y lo que los hombres viven. Cuando hayas aprendido estas cosas, volverás al cielo. Así que volé de nuevo a la tierra, y tomé el alma de la madre. Los bebés cayeron de sus pechos. Su cuerpo se revolvió en la cama, y aplastó a un bebé, retorciéndole la pierna. Me levé por encima de la aldea, deseando llevar su alma a Dios. Pero un viento se apoderó de mí, y mis alas se cayeron y se desprendieron. Su alma se elevó sola hacia Dios, mientras que yo caí a tierra junto al camino. Capítulo 11 Y Simón y Matrena comprendieron quién era el que había vivido con ellos, y al que habían vestido y alimentado. Y lloraron de asombro y de alegría. Y el ángel dijo, Estaba solo en el campo, desnudo. Nunca había conocido las necesidades humanas, el frío y el hambre. Hasta que me hice hombre. Estaba hambriento, helado, y no sabía qué hacer. Vi, cerca del campo en el que estaba, un santuario construido para Dios, y me dirigí a él con la esperanza de encontrar refugio. Pero el santuario estaba cerrado, y no pude entrar. Así que me senté detrás del santuario, para resguardarme al menos del viento. La noche se acercaba, estaba hambriento, congelado y dolorido. De repente, oía a un hombre que venía por el camino. Llevaba un par de botas y hablaba solo. Por primera vez, desde que me convertí en hombre, vi el rostro mortal de otro hombre. Y su rostro me pareció terrible y me aparté de él. Y oí al hombre hablar consigo mismo de cómo cubrir su cuerpo del frío en invierno y de cómo alimentar a la mujer y a los hijos. Y pensé, estoy pereciendo de frío y hambre, y aquí hay un hombre que sólo piensa en cómo vestirse él y su mujer, y en cómo conseguir pan para ellos. Cuando el hombre me vio, frunció el ceño y se volvió aún más terrible, y me pasó por el otro lado. Me desesperé, pero de repente le oí volver. Levanté la vista y no reconocí al mismo hombre. Antes había visto la muerte en su rostro, pero ahora estaba vivo, y reconocí en él la presencia de Dios. Se acercó a mí, me vistió, me llevó con él y me llevó a su casa. Entré en la casa. Una mujer salió a nuestro encuentro y comenzó a hablar. La mujer era aún más terrible que el hombre. El espíritu de la muerte salía de su boca. Yo no podía respirar por el hedor de la muerte que se extendía a su alrededor. Deseaba echarme al frío y yo sabía que si lo hacía moriría. De repente, su marido le habló de Dios y la mujer cambió al instante. Y cuando me trajo la comida y me miró, la miré y vi que la muerte ya no habitaba en ella. Se había vuelto viva y en ella también vi a Dios. Entonces recordé la primera lección que Dios me había dado. Aprende lo que habita en el hombre. Y comprendí que en el hombre habita el amor. Me alegré de que Dios hubiera empezado ya a mostrarme lo que había prometido. Y sonreí por primera vez. Pero aún no lo había aprendido todo. Todavía no sabía lo que no se le da al hombre y lo que los hombres viven. Viví contigo y pasó un año. Un hombre vino a pedir unas botas que debían durar un año sin perder la forma ni agrietarse. Lo miré y de repente, detrás de su hombro, vi a mi camarada, el ángel de la muerte. Nadie más que yo vio a ese ángel, pero yo lo conocía y sabía que antes de que se pusiera el sol se llevaría el alma de ese hombre rico. Y pensé para mis adentros. Ese hombre está haciendo preparativos para un año y no sabe que morirá antes de la noche. Y recordé la segunda frase de Dios. Aprende lo que no se le da al hombre. Lo que mora en el hombre ya lo sabía. Ahora aprendí lo que no le he dado. Al hombre no le he dado conocer sus propias necesidades. Y sonreí por segunda vez. Me alegré de haber visto a mi camarada ángel. Me alegré también de que Dios me hubiera revelado el segundo dicho. Pero aún no lo sabía todo. No sabía de qué viven los hombres. Y seguí viviendo, esperando hasta que Dios me revelara la última lección. Al sexto año llegaron las niñas gemelas con la mujer. Y reconocí a las niñas y oí cómo se habían mantenido vivas. Al oír la historia pensé. Su madre me rogó por las niñas y la creí cuando dijo que los niños no pueden vivir sin padre ni madre. Pero un extraño las ha cuidado y las ha criado. Y cuando la mujer mostró su amor por los niños que no eran suyos y lloró por ellos, vi en ella al Dios vivo y comprendí de qué viven los hombres. Y supe que Dios me había revelado la última lección y había perdonado mi pecado. Y el cuerpo del ángel se desnudó y se vistió de luz para que los ojos no pudieran mirarlo. y su voz se hizo más fuerte, como si no viniera de él, sino del cielo. Y el ángel dijo, He aprendido que todos los hombres no viven del cuidado de sí mismos, sino del amor. No le fue dado a la madre saber lo que sus hijos necesitaban para su vida. Tampoco le fue dado al hombre rico saber lo que él mismo necesitaba. Tampoco le fue dado a ningún hombre saber si, cuando llegue la noche, necesitará botas para su cuerpo o zapatillas para su cadáver. Yo permanecí vivo cuando era un hombre, no por el cuidado de mí mismo, sino porque el amor estaba presente en un transeúnte y porque él y su esposa me compadecían y amaban. Los huérfanos permanecieron vivos, no por los cuidados de su madre, sino porque había amor en el corazón de una mujer extraña para ellos, que los compadecía y los amaba. Y todos los hombres viven no por el pensamiento que gastan en su propio bienestar, sino porque el amor existe en el hombre. Antes sabía que Dios dio la vida a los hombres y desea que vivan. Ahora comprendí más que eso. Comprendí que Dios no desea que los hombres vivan separados y por eso no les revela lo que cada uno necesita para sí mismo, pero desea que vivan unidos y por eso les revela a cada uno lo que es necesario para todos. Ahora he comprendido que, aunque a los hombres les parezca que viven por el cuidado de sí mismos, en verdad es el amor lo único por lo que viven. El que tiene amor está en Dios y Dios está en él porque Dios es amor. Y el ángel cantó alabanzas a Dios de modo que la cabaña tembló ante su voz. El techo se abrió y una columna de fuego se elevó de la tierra al cielo. Simón, su mujer y sus hijos cayeron al suelo, aparecieron unas alas sobre los hombros del ángel y se elevó a los cielos. Y cuando Simón volvió en sí, la cabaña seguía en pie como antes y no había nadie en ella más que su propia familia. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te Cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres escuchar más relatos, te suscribas al canal.